muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de twitch hoy vamos a hacer otro poquito de crash 4 vale vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer hoy y lo primero que vamos a hacer va a ser enfrentarnos con con este jefe en la versión en la otra versión que tenemos de la norma y luego ya nos vendremos aquí al pasado pirado haremos la reliquia sin morir la pantalla invertida y si me da tiempo haremos la crono así que bueno para no perder mucho más vamos a empezar a darle caña venga va vamos a empezar por aquí la new versión que no me salía ante el nombre venga va a ver si me acuerdo cómo iba los ajustes al dirigible lluvia de letales misiles gigantes despliegue de puñetazobot 2 curiosidad puñetazobot 2 da mejores puñetazos que puñetazos puñetazobot 2 es para pegarte a ti no a mí probemos este he estado lento como quieras yo he diseñado el misil antivars sociales me queda ahí en medio si no juegas limpio yo tampoco vaya he sido yo matar al bandico destruir al bandicoot aplastarle la cabeza que pasará si le doy a todos los botones a la vez a ver si me acuerdo yo lo que hacía aquí a ver si me acuerdo yo lo que hacía aquí vale esto era por debajo ay ya lo tenía para darle ay me gola ay me gola estoy lentillo todavía voy a ver si me hacía aquí aquí vamos a ver vamos a ver Vamos allá, vamos allá. Nos va a costar el último toque. Vale, ahora sí. Vale. Segundo, que vamos a poner el tema de los comentarios, por si alguno os conectáis. Vale. Pues ya hemos hecho esto, lo que hemos dicho. Ahora vamos a hacer las reliquias sin morir. Vale, esa era la gema oculta, si no recuerdo mal. Creo que la tenemos. Vale, vamos a ver. Aquí mi pequeña chuletilla que tengo, para el tema de las cajas. Vamos, 18 cajas hasta el primer checkpoint. Vale. ¡Bah! Vale, no pasa nada. Estamos al principio. Reseteamos. Y sin ningún problema. Aquí tenemos una cajita escondida. ¡Ay! Como estamos al principio, no pasa nada por resetearla. Recordamos que vamos a intentar conseguir la reliquia perfecta. ¡Ah! ¡Ah! Ahí había una. ¡Bah! 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 Ahí había una. ¡Bah! 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 Vaya hombre ¡Bah! 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 Vamos a ver si me da tiempo. Hay que venir bastante rápido. Vamos a ver si me da tiempo. Vaya hombre. Me va a costar coger la cajita. Vale. Creo que voy bien. Se ve que gira muy tarde. Ay. 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 aquí, no se pierde una. Es más, yo creo que el que más veces me ha visto morir es él. Vale. ¡Uf! ¡Qué rápido va esto! ¡Ah, que estás currando! Yo es que salí hace poco, pichorra. Vamos a ver. Vale, esto se ve que tienes que ir del tiro, no te puedes dejar nada. Bueno, si no me equivoco, de momento vamos bien con las cajas. El tema es que estoy fastidiado porque no tengo más cara. Bueno, pero vamos a coger esta por si acaso. A ver, esta que no sé si va por tiempo. No. Vale, no. No explota. Ahora sí o tampoco. Ahí está. Eres un crack. Tú sí que eres un crack. A ver si hay alguna cajica por aquí. Pues esta caja entiendo yo que explotarán luego con los nitros, así que ni me voy a arraigar. Vale. Vale. Entiendo yo que es así. Aquí hemos perdido la máscara. Vamos. 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 No entiendo. Si me he echado hacia un lado. Hostia, tendría que haber acabado por el tema de la cinta Pero bueno, da igual Si tenemos que llegar otra vez sin morir Pero que no, no No entiendo muy bien por qué ha muerto ya ahí Bajo me vuelvo porque no me va a dar tiempo ¿A José Aún te refieres? ¿José Aún? Es de aquí, es de mi barrio Somos los dos de Almería Si es a quien te refieres, claro Bueno, vamos a ir con calma Que no tenemos prisa Vale, así parece que es más fácil de romper Vale, 31 cajas en este checkpoint Vamos bien Vale, vamos a ir con calma Vale, vamos a ir con calma Concentración Vale Hostia Que rabia desapareció, ¿no? Vamos a ir con calma 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 Me ha dejado pillado Lo rápido que ha desaparecido Eso Hay que ir sin saltar Hay que dejarse caer Como saltes no llegas Pierdes tiempo en el aire Pero yo tenía dos más cremas Que tal las dos Creo Si no me equivoco Por lo que pueda pasar Vamos a coger esta Hostia tío Que manera de cagarla A ver si puedo Si no tardo mucho Haciendo esto Y hacemos la crono Y la invertida también Ay Toc Vamos a ver, había empezado a ir, de hecho yo creo que estaba a punto de hacérmela antes pero no sé por qué se ha chocado con el árbol Lo malo de este juego es que muere quinientas veces Lo voy a tomar con calma porque si no, no lo hago Un saludo a toda la peña que estáis viendo este directo Os pido paciencia, la terminaré haciendo, lo que no sé es lo que voy a tardar Ahí está ¿Ya ha sacado el perro? Pobrecillo, me dio cosas Pero creo que no tardé mucho, a lo mejor tardé quince o veinte minutos más No sé si llega hasta a ver lo que quedaba de directo O sea, la vista del final no Llegué a pura Illo, pero la hice Es que hay algunas pantallas que están un poco justas No me acordaba que eso se caía, casi me caigo No, 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 no Creo que ya hemos perdido la doble máscara que llevamos No, 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 no Y después Trata de ver que me estoy chocando Ah, ahora Vale A ver dónde la cago ahora A ver de todas maneras me suena que no ve ninguna caja por aquí vamos a pasar de esto ahora mismo eh y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡La tenemos! Esta no era muy complicada Esta no es muy complicada, esta pantalla Por eso me la traigo hoy al directo Porque normalmente las reliquias sin morir son un coñazo De hecho hubo una que yo estuve haciendo Estuve un par de horas y no pude hacerla La tuve que dejar y hacerla al día siguiente Y como son muy pesadas no las traigo Pero como he visto que esta no era muy complicada Digo venga va, vamos a traerla Pues vale Vamos a hacer ahora la invertida Ya que sabemos donde Donde están las cajas Y después vamos por la crono Aquí da igual que muera Si muero muchas veces Luego me meto y muero La hago muriendo menos de tres veces Creo que sé donde está la gema oculta de este nivel Vamos a ver Me han dado un aspecto Vale Como estamos con el crash Y hemos salido de la nieve Le vamos a poner Este que me mola a mi Que pega para todo esto Venga va Vamos a hacer la invertida En ciertas pantallas Les voy poniendo los trajes En plan En la parte de los piratas Les ponía el traje del pirata En la nieve Un traje de nieve Y así Pues esta que mola Así en plan Tarzan Uff Madre mía Como se ve esto ¿No? Aquí hay una caja Esta está escondida Mala leche Nada No me va a dar tiempo Como estamos al principio La vamos a reiniciar Si llego más adelante Entonces checkpoint Sigo Más que nada Por el tema De las tres veces Sin morir Tú juegas Crash Bandicoot 4 Iron No juegas todavía no Y a la trilogía Tampoco ha jugado Ay no me va a dar tiempo Ay no me ha dado tiempo La trilogía está muy chula Esa la hice yo Antes de De hacerme El Twitch Y el YouTube Y el YouTube A ver si cogemos Esa caja de ahí Hostia tío Hostia tío no me coja Es que estoy acostumbrado A ir por la derecha Y ahora Al ponerme la invertida La trilogía está muy chula Y aparte es bastante más fácil De hacer Que está Antes de que se morir Ay que lástima Es que esta caja Yo creo que es la que más por culo La de De toda la pantalla El momento en que coja esa caja Ya Vamos pa'lante Tengo ganas de llegar a la crono Tengo ganas de llegar a la crono Madre mía Madre mía como estamos ¿Eh? Ahora Mejor cogerla así Que intentar apoyarse En el bicho Vale a ver si vemos las cajas Porque madre mía ¡Hasta la crono! ¡Hasta la crono! ¡Hasta la crono! aquí me dejo yo la vista es bastante jodido es bastante jodido pero es que no tiene mucho sentido haber hecho estas pantallas invertidas porque es lo mismo con las cajas cambiadas y encima todo es más difícil verlas yo a mí me sobran pero bueno vale yo creo que es la primera vez que me sale el bono a la primera supongo que es la práctica ya vale esa máscara la vamos a dejar de momento hostia que he hecho yo no pasa nada a la esa explota vamos a quitar el bicho que veo que que todavía me la lía digo yo que si salto desde aquí también vale a por el checkpoint ostras creo que me he dejado la gema curta ahora que me estoy acordando bueno no pasa nada ahora entro y la hago en un momento bueno no pasa nada vale, por lo menos sabemos que no nos hemos dejado ninguna caja anda, mira que traje más chulo muchas gracias Iron vamos a coger la gema oculta en un momento como también la hemos hecho sin morir menos de tres veces y ya nos ponemos con la crono venga, creo que sé dónde está, me suena que la vi en un vídeo si veo que no, pues la busco además creo que está bastante escondida vale, ni me iba a molestar en coger caja hostia, era por abajo, es verdad estoy atontado en esta lo que tengo que hacer, Cristia, es lo mismo que la normal lo único que ya lo tengo prácticamente casi todo hecho y he vuelto a entrar porque me he dejado la gema oculta y ahora ya empiezo con la crono, que sé que es lo que a ti te mola la crono, la crono es lo que a mí me mola además no quiero aventurarme pero creo que no me va a costar tanto como la da ya igual estoy hablando yo además a ver si no me despisto yo que hemos venido a por la gema mira, la estoy viendo desde aquí arriba en lo alto la veo aquí arriba como brilla me tengo que subir a las cajas lo que yo ya no sé lo que yo ya no sé si tengo que como la cojo no creo que sea es que si rompo la si rompo la de arriba se rompe la de abajo también ya no puedo saltar para poder romper la de arriba tengo que hacer una plancha si hago una plancha me lo cargo todo a lo mejor si salto por el laillo yo creo que haga así vamos a ver ahora la cojo su puta madre y encima tú tienes que echarte creo que un poco para la para cogerla ya ya la tengo estaba la hostia la gemita la vamos a guardar por si acaso y vamos a acabar la fase no me acordaba no me acordaba tío no me acordaba no me acordaba no me acordaba Vale, en teoría ya está Ahora sí está todo Vale, como veis tenemos todas las gemas de la normal y de la invertida También hemos cogido la cinta, es mucho la reliquia sin morir, ya solo falta la contrarreloj 1.2844 es la reliquia mala Entiendo yo que la de oro será por lo menos 20 segundos menos Tiene que estar en 40 y tantos o 50 y tantos segundos, la de platino Casi seguro Pero bueno, vamos a tantearla No tengo ni idea de cómo va ahí, ni dónde están las cajas de tiempo, ni nada Así que vamos a empezar a tantearla A ver si te lo compras tú, Cristian, y subes los directos y me meto yo a ver Y me meto contigo, así como tú te metas conmigo Venga, vamos Uff, pero creo que no, no sé ni para dónde ahí El Resident Evil 7 está guapo El normal, dice tú, el de la mansión, ¿no? Vale, vamos a esperar Ah, tú dice el villaje ese Tenele, vale, vale Vale, 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 vale Ya, vale, vale ¡Gracias! ¿Por qué me ha matado? Si he caído haciendo el remolino Tengo que probarlo ¡Gracias! Ahora te respondo ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha costado la cámara? pues está ahora más barata cuarenta y tantos euros no me acuerdo el importe exacto si se ve bien la verdad es que no tengo problema lo único que pasa es que sólo vale para retransmitir en directo desde la play vamos para esta parte de aquí ya le tengo más bueno el rollo y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia, tío! Vale, vale, vale No sé qué has dicho, pero seguro que hay alguna tostera Oh, se ha bugueado Uh, se me ha bugueado Nada, no, no me responde El muñeco solo sarta, no hace el cuadrado Voy a resetear ¡Qué raro, tío! La primera vez que me pasa Y va bien Ahora sí lo hace Se me ha bugueado esto, tío Qué raro ¡Dios, tío! lo he hecho de bordo culo Cuando lo haces de puto culo al final te estrella Venga va, vamos a concentrarnos Que no quiero que este hombre saque el perro otra vez tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Macho, si le he dado! Ahí yo ya no sé qué hacer, tendré que darle un segundo antes Necesito ánimo yo, personas que me deprimen ¡Suscríbete! 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 daré llegando para que... no sé... yo no quiero que te la pases, yo quiero que tú te compres el juego y empieza a retransmitir desde la primera pantalla como he hecho yo y meterme a ver y ¡Gracias! 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 No lo entiendo No entiendo por qué esa parte se la come No lo sé Me tiro ¿Alguien entiende por qué me he comido cuatro veces el mismo árbol? Eso no tiene nada que ver con la lentitud Es por la altura Pero estos los pasos y el resto no ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¿Ahora qué he hecho? ¡Jajajaja! ¡Ostia, tío! Paso ese y me como el otro Bueno, por lo menos nos hemos pegado una risa Pero mira, yo te prometo que si te quedas, hasta que la hagas Te reirás un poco Espera, no quería hacer eso Yo te prometo que la hago Me he dejado un segundo atrás, pero bueno ¡Vamos! 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 No sé por qué me como ese la verdad... no sé si es que tengo que esperar hasta el último momento para inclinarme pero el caso es que con la otra no tengo ningún problema no debe, si es que lo que me cuesta es esa parte nada más voy pegados que otras veces no ves, por aquí paso sin problema vamos a tomar y 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 Me he dejado un segundo Y un segundo puede ser la diferencia Creo que tengo que esperar hasta el último momento para desviarme Y un segundo puede ser la diferencia Me he liado con la sombra Espérate, mejor que me maten No quiero dejarme tiempo Cristian, si has venido a ver como me lo paso a la primera, te has equivocado de sitio, tío Esto es así ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Hala! ¡Ahí la tía no es Cristian! ¡Ya te puedes ir si quieres! ¡Uf! ¿Qué pasa José Maquinón? Me pillé aquí que estaba ya terminando prácticamente Acabo de hacer la crono Que me ha dicho Me han pedido esta gente que hasta que no la hagan No se iban Y bueno pues ahí se la he hecho ya Vale pues ya la tenemos ¿Te la has perdido Cristian? Si es que yo creo que el cenizo eras tú Por eso no me salía Pero de hecho ya has visto como los 5 segundos se recorta De hecho me han sobrado hasta 2 Pues bueno Los que acabáis de llegar por aquí Lo que he hecho en el directo es que me habéis pillado que estaba ya acabando Por si os apetece verlo Lo que he hecho ha sido Este jefe En la versión invertida Luego he cogido todas las gemas En la pantalla normal Y en la pantalla invertida también He hecho la reliquia sin morir He cogido la cinta Y he hecho la reliquia también de la crono Y ya esto era lo último que iba a hacer por hoy Porque ya sintiéndolo mucho me tengo que ir Pero que vamos Que si queréis ver el vídeo Os va a gustar No tiene pérdida De hecho hay unos cuantos momentos en que En que la cago La cago bestia macho Bueno me puedo esperar un poquito Si queréis preguntarme algo ¿Qué habéis estado haciendo José? ¿Está por aquí? Pues ese es que se haya ido Pero es que él estaba haciendo un directo Y cuando termina de hacer un directo Lo que... Él puede hacer un array Que digamos que la gente que lo está viendo a él Te lo puede pasar a ti Las personas que lo estaban viendo Está muy bien eso Lo que pasa es que me ha pillado ya Justo que ya estamos acabando Pero se agradece igualmente Así que nada Aquí lo vamos a dejar Yo creo que ya está bien por hoy Hemos hecho bastantes cosillas Y ha habido momentos para reírnos también Así que los que estáis por aquí Los que acabáis de llegar Y los que habéis estado todo el rato Viéndome Os lo agradezco de verdad El próximo día que vaya a subir algo O hacer directo Lo publicaré en Twitter Siempre lo suelo publicar por ahí Si no se me olvida algún día Que a veces me pilla de imprevisto Y... Y lo hago sin pensar Pues bueno Lo dicho A todos los que estáis Y habéis estado Muchas gracias por verme Así que nada En el siguiente vídeo Nos vemos Un saludo a todos Un saludo